¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Taxman, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comentar los nuevos logros del EUR 6.4, que bueno, ya está a puntísimo de llegar el DLC de Domination. Total and brutal Domination. Que tengo muchas ganas de jugarlo y por supuesto intentaremos sacar alguno de estos. Alguno por supuesto es fumada galáctica, porque bueno, ya sabemos cómo van los logros del EUR 4. Que algunos están como muy bien pensados, otros yo creo que los han hecho totalmente metidos de tropa. Y otros son un poco cachondeo, no de siempre, ¿no? No hay muchas sorpresas en ese aspecto, pero el primero por ejemplo es fumada galáctica, ¿no? De estas que a muchos de vosotros diréis, ¿qué sentido tiene este logro? Pues bueno, al parecer tiene un sentido. El primero de todos es de Frankfurt a los Andes. Empezando como Frankfurt, forma Jerusalén y después forma a los Incas, mientras tienes Mallorca. No sé, es que no sé qué opinar de esto, o sea, es que estamos totalmente enterrando. Pero bueno, aquí contan como una movida de historia por lo que debió surgir esto. Pero al parecer esto es debido a la última Grandeslang que jugamos. Bueno, en la última yo no estuve porque fue presencial, no pude ir. Vale, pero jugaron los desarrolladores y hicieron básicamente este recorrido con su país. Y por eso de ahí el que han querido inmortalizarlo pues metiendo un logro al juego. Me parece de puta madre que es una partida que puede ser graciosa y divertida un poco. Es especialmente lo que en plan yo creo que es viable hacerlo, ¿vale? Aunque bueno, es una fumada, pero bueno, no deja de ser una fucking fumada. Pero bueno, primer logro para los otomanos. Empezando con los otomanos, bueno, la ambición de Mehmed, que si no me equivoco Mehmed II es el rey, bueno el sultán, que conquista Constantinopla, se fatídicó el 17 de julio de 1444 a la edad de 21 años. ¿Qué estás haciendo tú con 21 años, chico? ¿Qué has hecho tú con 21 años? Bueno, pues empezando con los otomanos, pose, oten, eyalets como núcleos. O bueno, que tus eyalets tengan como núcleos todas las provincias necesarias para formar el Imperio Romano antes de 1500. ¿Qué? ¿Qué? Bro, o sea... Bro, what? Antes de 1500. ¿Qué es esto? Antes de 1600 ya me parecía una fumada antes de 1500. ¿Qué es esto, tío? Que tienes 60 años. Pero vamos a ver. Que el Imperio Romano es una partida que te puede... O sea, el Imperio Romano es un país que te puede llegar a formarlo toda la partida. Con países como Aragón y tal, con esta como más loco. ¿Qué es este logro, tío? Ay... El siguiente es... Eh... Triple Roma, o algo así como Rusia. Sé el emperador de China y del segundo Imperio Romano. Bueno, dice que hay más poderoso que un título de emperador. Pues dos títulos de emperadores o quizá tres. Bueno, ya veremos. En fin, este está bien. Como Rusia, pues me parece divertido. Pues tirar para China y para el segundo Imperio Romano. Me parece que se puede hacer una campaña. Bueno, este momento es el más normal que veo. Bastante loco, pero bueno, tampoco está mal. No es país para viejos tercios. Obviamente, referencia a la... A la película de no es país para viejos, ¿no? No, en español era distinto, ¿no? No Country for Old Men. En español creo que era distinto el título. No es... No me acuerdo cómo era el título en español, la verdad. Pero bueno. Como España, ten la reforma de tercios reformados. 33 unidades de tercios. Y controla tres capitales de grandes potencias al mismo tiempo. Bueno, tampoco lo veo especialmente loco. Es algo que requiere que estés atento y ocupar estas tres grandes capitales a la vez. Y obviamente, la imagen mola un montón. Es el meme este de Gonzalo Get the Pike. Además lo ponen aquí los desarrolladores. Lo de Gonzalo Get the Pike. Es hora de mostrarles cómo se gestiona esto. Tener un tercio del mundo debería ser nuestro. El siguiente también es Fumada Galáctica, chicos. Todo azul. Como Portugal posee toda Europa. O que solo existan países azules en Europa. Perdón. Como Portugal posee toda Europa. Es que no entiendo cómo está escrito. Toda Europa es poseída por ti o por países europeos azules que existían en 1244. Bueno, pues yo qué sé, tío. Bueno, partida para Portugal. Un poco loca. Tampoco lo veo viable. Realmente, o sea, tampoco está mal. El siguiente es otra referencia. Yo creo que es la enésima. No sé, tío. Hay mazo de referencias a JoJo en el EU4. Claro, en el... Por no irnos muy lejos. En el de Origins metieron el logro de Golden Wind. Jugando con Ayr. Y no sé, hay más cosas por ahí. Ya no me acuerdo, tío. Stardust Crusader, que creo que es la tercera temporada de JoJo. Creo que es la mejor. Divertidísima. Como Japón, posee la reforma de la Tierra del Sol Naciente. Mientras, Palestina y Kaido son cristianos. Bueno, un logro divertido, la verdad. Es que la serie esta no es por spoilear mucho. Pero bueno, yo recomiendo verla. Creo que es de las más accesibles de JoJo. Creo que empieza rollo en Canarias, además. Muy loco. Y van de Japón a Egipto por movidas. Que bueno, tenéis que verla. Es muy divertido. Copium Wars. Pues una referencia, obviamente, a la expresión de internet del copium, ¿no? Cuando te estás mintiendo a ti mismo porque la situación no podría ser peor. Y las guerras del opio. Este me parece muy divertido, además. Empezando y jugando como Ming, posee toda la región de Bretaña. Súper guay este logro. O sea, ninguna pega que ponerle. Ni nada malo que decir. Me parece un logro perfecto, bueno. Básicamente. O sea, es un logro que yo creo que ojalá me hicieran más así en vez de las fumadas que se esperan. Pero bueno. Brentree. Pues en vez de Brexit, Brentree. Pues en vez de Brexit, pues es entrada de los británicos. Empezando como Inglaterra forma el Reino Angrevino. Y activa todas las actas parlamentarias de las actas de la corona. Y bueno, pues básicamente es meterte en Europa como el Reino Angrevino. Que además creo que tienes como coronas especiales en Iberia, en Alemania, en Francia y en Italia. Está bastante chulo. Logro para Aragón, ojito. Los cosechadores, ¿no? Empezando con Aragón. Sea una república de campesinos. Y haz que Madrid y París sean propiedad de una república de campesinos. Bueno, empezando con Aragón está bien porque luego puedes formar España o lo que te salga de ahí. Y lo que no he terminado de entender es que no te dice que poseas Madrid y París. Sino que Madrid y París han de estar en manos de una república de campesinos. Entonces entiendo que aquí la gracia es que tienes que hacer que tanto Castilla como Francia se conviertan en repúblicas de campesinos. Entonces me parece un logro chulo también. Y jugando un poco con el estilo de juego alternativo que va a haber con Aragón. Ya sabéis. Y nada, esto es todo por el Diario de Desarrollo. No hay nada más. Ya sabéis, se queda muy poquito que cubrir de este ciclo de desarrollo. Esperemos que haya más. Y no sé, el último ciclo de desarrollo del EU4. Voy a echar un vistazo, eso sí, a este post. Que aquí nos han hecho una imagen guay en plan de todo lo que incluye el EU4 Dominion. Que ya sabéis que vale 20€. Y que si lo reserváis, antes del lanzamiento del 18 de abril os llega un DLC de música. Y creo que son 6 canciones o algo así. Creo que el DLC de Dominion en sí trae algo de música también. Pero bueno. 12 nuevos árboles de misiones y contenido para 12 países. Esto es bastante tocho. Tomanos, Ming. Los distintos señores de la guerra chinos. Japón, Rusia, Nóporoz, Castilla, Aragón, España. Francia, Inglaterra, Gran Bretaña. La Inglaterra, Grevina. Que ya sabéis también que está Corea. Está Prusia. Etcétera, ¿no? 60 nuevas reformas de gobierno. Esto mola mucho, sinceramente. En plan que países como... Países como Irlanda ahora van a tener su reforma de inicio especial. Albania. Eso está muy chulo. Granada también. Eso va a molar mucho. Va a ganar mucho juego con esto. Los sistemas exclusivos como el sistema del reino ermita de Corea. El sistema de consejos español. Nuevas mecánicas como la modernización rusa. El cristianismo japonés. Nuevos tipos de pasillos. Los eyalets turcos. Los apanajes franceses. Las empresas comerciales británicas y los protectorados comerciales. Nuevos eventos históricos. Estoy teniendo muchas ganas de verlos también y leerlos. Seis unidades navales especiales. Las carabelas y galeones ibéricos. Las galeazas italianas. Los geobuxión coreanos. Tenemos los manowar británicos y los voc indiamen de los holandeses. Nuevas unidades exclusivas como los tercios españoles. Los bosqueteros franceses y los samurái. Claro que aquí estaría chulo tío que las nuevas unidades hubieran sido quizá modelos especiales para esas tropas. Pero bueno entiendo que ya estaban representados. Dos nuevos estamentos que son los genizanos turcos y los eunucos chinos. Y 60 nuevos privilegios estatales. Esto es brutal también para todas las partidas en general. Bueno Portugal, Corea y Brandenburgo Plus ya tienen también la actualización. Y además nuevos desastres, nuevas órdenes sagradas, nuevos eventos, nueva música. Y una gran actualización con contenido para expansiones previas. Y por supuesto chicos, correcciones de bugs y mejoras de calidad de vida. Que ya veremos chicos. Tengo muchas ganas de jugar al DLC. Tengo mucho mucho hype por esto. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Cuidaros mucho. Chao.